Cegarnos, aturdirnos, resignarnos, ¿hasta cuándo? El tiempo va pasando, no hacemos nada para mejorarlo Una vez más, veremos pasar la vida Una vez más, con tanta filosofía ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tuvimos tantos ídolos de barro? Tantos ídolos de barro Partidos políticos, siempre divididos Todos enfrentados, mientras el pueblo sigue esperando La solución, que todos prometieron La solución, de unidos venceremos Y no cumplieron, no, 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 no cumplieron Tuvimos tantos ídolos de barro ¿Hasta cuándo tuvimos tantos ídolos de barro? 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 Ídolos de barro, son ídolos, ídolos de barro, ídolos de barro, de barro, hasta cuando, hasta cuando. ¡Gracias!